Cómo abrir Facebook desde Instagram Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú por algún motivo quieres enlazar tu cuenta de Facebook con tu cuenta de Instagram Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo Ahora que estamos aquí, vamos a presionar en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba para que se muestre este menú Presionamos el botón de configuración y luego en la sección de cuenta Luego vamos a deslizar hacia abajo o hasta que encontremos el botón que dice compartir en otras apps Aquí puedes ver que puedes enlazar tu cuenta de Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba o Q.ru Pero nosotros queremos enlazar nuestra cuenta de Facebook Presionamos en Facebook y luego seleccionamos o más bien verificamos que tengamos la cuenta de Facebook correcta En mi caso, yo sí quiero enlazar esta cuenta, así que presiono en Continuar Luego en Continuar Por último, presionas aquí en Sí, Finalizar configuración y listo Ahora te da la opción de empezar a compartir en Facebook Por ahora voy a presionar en Ahora no Pero aquí vas a poder decidir si quieres compartir tus historias de Instagram directamente a Facebook o viceversa Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios Adiós